No están las arriba, no están las arriba, no están las arriba Si ustedes saben la señora que está en la compadre Esa va para mi, sí, ya la va Por tu amor he sufrido tanto Y por el que no estás aquí Es amor terminado Y piensa en ti Y por el que no yo he ganado Tras esos retores que pasaré Vas a tenerte otra vez Y si tú a mí me quieres Ya sabes dónde soy Hoy en este, esperándome Con todo el corazón Y arriba México, raza Vamos cantando, ¿cómo dicen? Chano, ¿cómo dicen? Por tu amor he sufrido tanto Ese amor terminado Ahora pienso en ti Por tu amor y aire vagando Tras esos retores que pasaré Vas a tenerte otra vez Y si tú a mí me quieres Ya sabes dónde soy Ya sabes dónde soy Y aquí estaré Esperándome Con todo el corazón Oíste, oíste Así que Cuándo Cuándo me amas Así que Cuándo 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 Por tu amor Y me J network Y me Cuándo Me Cantaré Canciones Que Te Cuándo Justуп Cuándo Y Sudó Por tu ated Y anti Mujeres enamoradas de Dios Esa En nuestra red La venta empezó la clave de los Señor Y arriba el cubano se atrevió Por el amor he sufrido tanto, ahora que no estás a mí Ese amor ha terminado, ahora pienso en ti Por el amor en el aire vagando, tras mi soledad no descansaré Vas a tenerte otra vez, y si tú aún me quieres Y sabes dónde soy, aquí estaré Esperándote con todos los corazones Así que, ¿cuánto me amas? Así que, dime cuánto me exhalas Por el amor, y de cara salí querido Y de cara salí querido Y de cara salí querido ¡Gracias! ¡Gracias!